¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, no puedo creer que contestaron. Estoy hasta... estoy nerviosa y toda la cosa. No, ¿por qué? ¿Cómo sigue grabando un disco? Ah, wow, qué sencillito. Estoy ahí en medio de una inspiración y de un disco que estoy segura va a enamorar a tanto, como todo lo que ustedes hacen. ¿Cómo estás, Fran? Bueno, muy emocionada, muy contenta. Gracias por tener la llamada. Y bueno, el caso es que quería hacerles una petición. Sí. Ok, ahí voy. Es que me encantaría que ustedes me grabaran un video cantando la canción Todo Cambió para yo poderla bailar el día de mi boda. Entonces, no sé si eso sería algo posible para ustedes. Sería como un video así de... El video de Cambio. Sí. Cuando trae... Pero un video suena feo, Fran. Un video suena feo. Es para... para tus redes. Hagámoslo... No, es para mi boda. Es... es para bailarlo el día de mi boda con el amor de mi vida. ¿Cuándo es tu boda? ¿Cuándo es tu boda? El 6 de mayo. A ver, espérate. Aguanta. El 6 de mayo. ¿Qué hacen? El 6 de mayo. Sí. El 6 de mayo. El 6 de mayo. Ay, no me digas que no puedes grabar el video para el 6 de mayo. Oye, Fran. Sí. ¿Y si... y si mejor lo hacemos en vivo? ¿En dónde? Pues en tu boda. ¿En mi boda? ¿En vivo en mi boda? Claro, porque por teléfono va a sonar horrible. Pero en mi boda es República Dominicana. Digo, si nos invitas. ¡Claro que nos invito! ¡Pero en mi boda es República Dominicana! No, mentira. ¿Nos encanta? Mentira. ¿De verdad? Vamos, sí. ¡Ay! ¡Gracias! ¡No, mentira! ¡No, mentira! ¡No, mentira! ¡No, mentira! No lo puedo creer. Ok, ahí nos vemos. Eh... ¿Algún requerimiento especial? Un piano y una guitarra. Perfecto. Un piano y una guitarra. No lo puedo creer. Señora Camila, cante mi boda, entonces. Ok. Ok. No lo puedo creer. Ok. ¡Gracias! Bueno, después les mando detalles, la hora, todo. ¿Y cómo nos vestimos? Buenas Black Tie. Ay, sean los mejores trapitos que tengamos. Muchas gracias. De verdad, no sabes. Estoy feliz. Un beso. Sigan haciendo magia con su música y nos vemos el 6 de mayo. Te das. Muy bueno. Claro. Bye-bye.